... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenidos a nuestra sexta edición de la presentación... ...de un buen videollas... ...para quien no lo sepa... ...para quien no sepa donde está... ...exactamente... ...un buen de ideas es aquella... ...iniciativa que lleva a cabo la selección de músicos de Tarragona... ...cada año... ...a través de la cual... ...los músicos, los artistas, los solistas, las bandas que quieran... ...tienen la posibilidad de grabar... ...pues un tema en un estudio profesional... ...a unos precios anticrisis... ...muy recomendables... ...equiparables... ...a... ...lo que habéis tenido que pagar... ...lo que han tenido que pagar... ...todos de ustedes por estar esta noche aquí en este auditorio... ...y tener este bonito CD... ...entre las manos... ...es decir, absolutamente nada... ...los grupos pueden grabar completamente gratis una canción... ...en un estudio profesional... ...y bien, mi nombre es Alberto Grima... ...yo soy uno más... ...de esta selección de músicos de Tarragona... ...soy un socio más... ...un músico más... ...y para mí es un verdadero placer... ...estar esta noche aquí... ...y que me hayan invitado... ...y hayan cruzado conmigo... ...para llevar a cabo esta presentación... ...y poder participar... ...de este... ...de este único concierto... ...y de paso pues... ...por qué no... ...os tocar lo de mis temas... ...en el que me encantaría que... ...participarais... ...todos conmigo... ...¿vais a participar? ...sí... 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 ...habría que ir calentando... ...eh... ...después ha tenido unos músicos... ...geniales... ...y hay que darles aquí... ...toda la polla... ...que se merece... ...¿vais a participar? ...sí... ...el tema nació tras una crítica... ...que me hizo una persona... ...al terminar uno de mis conciertos... ...se acercó a mí para decirme... ...que todas las letras de mis canciones... ...pues eran... ...y lo dijo literalmente... ...como para llenar una bañera... ...con agua caliente... ...y cortarse las venas... ...así que después de esta crítica... ...no me vi... ...o sea... ...me vi completamente obligado... ...a escribir otro tipo de temas... ...o por lo menos... ...conseguir componer un tema... ...el cual... ...pues desprendiera buen rollo... ...y alegría y tal... ...y... ...entonces me inventé una canción... ...con un escribillo muy facilón... ...que es la que voy a tocar esta noche... ...que os anima a todos... ...nos anima a todos... ...a afrontar todas aquellas situaciones... ...difíciles... ...que nos podamos encontrar... ...en nuestra vida... ...esta canción es tan simple... ...y tan fácil como repetir... ...hoy no me pienso preocupar... ...todo va bien... ...todo es genial... ...he hecho gracia... ...hoy no me pienso preocupar... ...todo bien todo es genial... ...¿qué os parece si la cantáis conmigo? ...¿me parece bien? ...no... ...sí... ...hoy no me pienso preocupar... ...todo va bien... ...todo es genial... ...hoy no me pienso preocupar... ...todo va bien... ...claro... ...si va por la guitarra... ...para que bajéis también vosotros... ...igual os preguntarais... ...porque he escogido este tema... ...para presentar este concierto... ...bueno... ...primer motivo... ...es porque no me gustaría... ...que ninguno de vosotros... ...se cortara las venas... ...al terminar yo... ...y no pudieseis disfrutar... ...del resto de las manos... ...que los grupos... ...que van a tocar esta noche... ...que verdaderamente valen la pena... ...así como escuchar este disco... ...porque tenéis estas manos... ...y el segundo... ...es un poco más serio... ...es porque estoy seguro que... ...es una de las frases... ...que se le pasó por la cabeza... ...a nuestro querido presidente... ...de los representantes de Tarragona... ...el señor Miguel... ...cuando recibió... ...una de las peores noticias... ...que podíamos haber recibido este año... ...y no estoy hablando... ...del disco de versiones... ...de Ramón Fil... ...estoy hablando... ...de el recorte que sufrimos... ...a las abvenciones... ...para llevar a cabo... ...los proyectos culturales... ...y musicales... ...que hacemos cada año... ...y más ni menos... ...el 61% menos... ...de subvenciones... ...de subvenciones... ...perdón... ...para llevar a cabo... ...el 100% de los proyectos... ...que teníamos programados... ...así que estoy seguro... ...que en alguno de estos momentos... ...Miguel... ...antes de lanzarlo todo... ...por los aires... ...cabrearse... ...deprimirse... ...por lo que fuese... ...nos respiró un par de veces... ...y dijo... ...hoy no me pienso preocupar... ...y todo lo viento es genial... ...igual que vosotros... ...hoy no me pienso preocupar... ...todo para querer... ...todo es genial... ...vámonos... ...yo no me pienso preocupar... ...y ahora como si me hiciste un hijo... ...todo para querer... ...vámonos... ...todo es genial... ...y sabéis que pues... ...yo me alegro de que... ...no me lanzaste todo por la borda... ...porque en realidad... ...no se equivocó... ...y... ...a pesar de que... ...suprimos ese... ...palazo... ...hizo bien el pensar... ...que todo iba a ser genial... ...y es que este 2010... ...la Selección de Músicos de Tarragona... ...no sólo ha afrontado... ...todos los proyectos que tenía... ...programados... ...con ese menos 61% de sus venciones... ...sino que aparte... ...ha consolidado... ...una gran cantidad de proyectos... ...ha afectado a otros muros... ...y los ha convertido... ...en un verdadero éxito... ...como es el caso del... ...de la 11ª... ...pues sí... ...está bien dicho... ...está bien dicho... ...la número 11... ...emisión del Festival Chartres... ...metiendo a 6.000 personas... ...en la calle... ...disfrutando de un cartel... ...estupendo... ...disfrutando también... ...de un fenomenal Día Internacional de la Música... ...un fenomenal homenaje a Elvis... ...en la Plaza del Rey... ...también con... ...excitar todo el público... ...llevando a cabo... ...una gestión... ...unca vista antes... ...de la denominación... ...de la denominación... ...de origen... ...de Tarragona... ...este concurso también... ...de la ciudad... ...y más... ...pues hay un montón de cosas más... ...que ahora se me van... ...ah... ...también ha cortado... ...un granito de... ...el Exquisito... ...en ese proyecto tan bonito... ...que ya hemos acabado... ...hace muy pocos meses... ...que se llama... ...Spice Espectacular... ...sonde la Asociación de Músicos... ...trabajo profundamente... ...con los fotógrafos... ...de la ciudad... ...y con el departamento... ...con todo esto... ...y... ...muchas cosas más... ...que me dejo... ...y que Miguel... ...os voy a explicar... ...con más calma... ...es mucho mejor... ...de lo que lo explico yo... ...todo esto... ...con menos de la mitad... ...del... ...del apoyo económico... ...que solíamos recibir... ...que nadie se equivoque... ...hemos llegado a... ...a... ...a cumplir estos objetivos... ...gracias a que... ...a pesar de que nos han reducido... ...a menos de la mitad... ...las subvenciones económicas... ...los compañeros... ...los socios... ...de la Asociación de Músicos... ...de Tarragona... ...han duplicado... ...y han triplicado... ...sus esfuerzos... ...cada uno de ellos... ...cada uno de estos compañeros... ...para conseguir cumplir... ...estos objetivos... ...porque ahora... ...por eso... ...ahora os pido... ...un aplauso para todos ellos... ...por favor... ...así que pensando... ...que un día Miguel... ...también del som de todo... ...iba ser genial... ...pues esta canción... ...quieras que nos ponga... ...un rollo... ...este estribillo... ...y igual... ...un poquito... ...de buena suerte... ...no... ...eso... ...y... ...de hecho... ...creo que... ...cualquier situación... ...de la vida... ...más luego... ...para los que sentimos... ...el Tarragona... ...siempre debe haber un momento... ...en el que tenemos que respirar... ...un par de veces... ...y pensar... ...ahoy no me pienso preocupar... ...todo da bien... ...y todo es genial... ...y a partir de ese momento... ...se juro que... ...todo es genial... ...no me imagino ninguna situación... ...negativa... ...por negativa que sea... ...en la que no podamos pensar así... ...bueno... ...en realidad... ...sí que hay una... ...que se da... ...durante estas fechas navideñas... ...del júbilo y alegría... ...en las que... ...no os recomiendo que penséis... ...hoy no me pienso preocupar... ...todo va bien... ...todo es genial... ...porque a partir de ese momento... ...todo va a ir a peor... ...y no es otra que... ...las cenas... ...y las comidas de empresa... ...ojo con las cenas y las comidas de empresa... ...que empezáis... ...empezamos... ...pensando... ...que bien... ...todo es genial... ...y me han pagado la cena... ...como se enrolla mi jefa... ...y media hora después... ...es tú el que está intentando... ...enrollarse con la jefa... ...para todos los demás... ...y hoy no me pienso preocupar... ...todo va bien... ...y todo es genial... ...y hoy no me pienso preocupar... ...todo va bien... ...y todo es genial... ...no me pienso... ...y te guardaré... ...y te guardaré... ...es que yo vuelvo... ...ante el espejo... ...y no hay más... ...que a arrancar... ...nos la sonrisa... ...a todo tiempo... ...para perder... ...y no hay más... ...que a alargar... ...nos la sonrisa... Esta vez, porque hoy no me quiera Todo va bien, todo va bien Hoy no me quiera y se me va a ocupar Todo va bien y se va a llenar, todo va a llenar Mucho que te abrigas, seguirás teniendo un frío O mucho que bebas, seguirás muerto de ser Muy bravo que lo tengas, todo está al revés Veme, ya no hay nada que perder Hoy no me quiera y se me va a ocupar Todo va bien, todo va a enseñar Hoy no me quiera y se me va a ocupar Todo va bien, todo va a enseñar Con las pantallas no sirven de nada Si no las dices Y los pasos son buenas e inútiles Si no las das Hoy no me quiera y se me va a ocupar Y la suerte no se roba Compañe que ya no quieren callar De hacer hoy lo que no quieras hacer ya más No darte un poco a metrarnos No hay nada que puedas perder No hay nada que puedas perder Todo va bien, todo va a enseñar Todo va bien, todo es genial Voy y no me quiera y se me va a ocupar Todo va bien y todo es genial Hoy no me quiera y se me va a ocupar Muchísimas gracias, bienvenida, gracias a todos por el centro y a todos los que están en la sala de salud y música Gracias por ver el video 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 que sabía yo que tenía que hacer esto, y de golpe, pues tres días antes, pues me quedé afónico. Bueno, será el primer concierto afónico no será, el primero que voy sobrio sí. La verdad es que estáis ante un motivo, un momento extraordinario, con el primer concierto sobrio, totalmente sobrio, ¿eh? Y yo decía que no me tomé nueve, yo no sé, porque es que hacía frío en la calle, y yo tampoco me voy a ir al teatro este a tomarme nada y a perjudicarme más la garganta. Pues me dice mi mujer esta mañana, llama y avisa que no puedes ir, que vas a hacer el ridículo. Pues tú lo que quieres es que no me quede con los críos, no quieres quedarte sola con los críos esta noche, ¿no? Pues vamos a ir allí a cantar con el tío. Bueno, tengo tres hijos, lo crean o no. Yo le digo, no tengo tres hijos. Esto de estar en un teatro no me haya pasado, no veo las caras de la gente y me deslumbra. Tengo un brillo, madre mía. Y bueno, a la segunda de ellos, pues le quise dedicar la canción que va en este terremoto a mi gisona, que bueno, es una canción que también es bastante especial en el sentido de que el estribillo fue escrito cuando nació mi primera hija. Entonces escribí en estribillo, hay que guardarlo en la libreta y al cabo del tiempo nació la segunda, fue creciendo y dije, voy a hacer una canción, aprovechar el estribillo, ya que está dedicado a mi segunda cría, pero más o menos es parte de las dos y espero que les guste. Con un solo abrir los ojitos de mí ganaste el derecho de darte toda mi vida cariño, comida y techo. Tan sumamente chiquitita y a la vez grandiosa descubriendo. Con un solo abrir los ojitos de mí ganaste el derecho de darte toda mi vida. Y a día mi vida, palabras y cosas vas creciendo, jalando como talima, y te como a besos sin depresas en ti, y con besos te acuesto, y con besos te despierto. Con un solo abrir los ojitos de mí ganaste el derecho de darte toda mi vida cariño, comida y techo. Con un solo abrir los ojitos de mí ganaste el derecho de darte toda mi vida cariño, comida y techo, y techo de menos. Con un solo abrir los ojitos de mí ganaste el derecho de darte toda mi vida cariño, En cuanto no te veo, mi niña, me molan de ti hasta los peos, hija mía. Con un solo abrir los ojitos de mí ganaste el derecho de darte toda mi vida cariño, Y es que cada segundo a tu lado es un motivo más de alegría. Con un solo abrir los ojitos de mí ganaste el derecho de darte toda mi vida cariño, o te rizas como cuando te pones perdida, comiendo el arroz de paz. De paz, si te acorrucas en mi pecho y te saco un llanto tan sumamente chiquitita, que no sé cómo puedo querer. Uy, se me va a apuntar el rato de agua. A ver, ¿qué dice que hay que hacer? A ver, 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 a ver. Ya le he bajado, ya le he bajado la guitarra en tono, digamos que la tenía ya en un tono, Leonard Cohen, ¿vale? Hoy le he bajado a un tono, olvido ganar a Alaska. Pero bueno, si cantara más, más, más grave, ya sería difícilmente audible para, para las personas. Es como el inverso del cantante maná, que solo lo escuchaban perros, ¿sabes? Cantar a base de otros sonidos. Y te echo de menos en cuanto no te veo, mi niña, tan sumamente chiquitita que no sé cómo puedo. Y te echo de menos en cuanto no te veo, mi niña, tan sumamente chiquitita que no te veo, mi niña, tan sumamente chiquitita que no te veo. Te echo todo y pa' sobrevivir me basta con que brillan tus ojos. Y te echo de menos en cuanto no te veo, mi niña, tan sumamente chiquitita que no te veo, mi niña, tan sumamente chiquitita que no te veo. Y te echo de menos en cuanto no te veo, mi niña, tan sumamente chiquitita que no te veo. Y te echo de menos en cuanto no te veo, mi niña, tan sumamente chiquitita que no te veo. Y te echo de menos en cuanto no te veo, mi niña, tan sumamente chiquitita que no te veo. Y oye, qué extraordinario es lo de ser padre y por la calle, qué bonito y a la vez, qué jodido, ¿no? Porque, dices, hostia, qué bonito es tener tres hijos, pero cuando la mujer se va a trabajar, pues tú tienes que ir de un lado para otro con ellos, ¿no? Cinco, tres y un año. La de tres años en la espalda, todo visto con vista, ¿no? Porque la lleva a la de tres años en la espalda, si pesa más, porque lo hay que empujar al de un año y a la de cinco subidos en el cochecito. Y vas por la calle y, oye, de golpe, pues uno que ha sido más feo que el que ha puesto la vida, pues le miran todas las mujeres. Por la calle te miran todas las mujeres. Pero desde los ochenta hasta los trece años, la cara de, qué adorable, pero qué la típica, ¿no? Es la típica de este hombre, pero bueno. Que esta canción también, pues habla de, esta sí que se la dije a mi primera hija, aunque bueno, habla de gustos, de cosas que me gustan. Y se llama, papá, ponme los dibujos. Y si no afiramos la guitarra, que ella de por sí está bajada de todos los novedades. Ya verás, ahora. Me gustan el jabón y el vino, el chorizo y la cerveza, me asustan los rebraderos, que me quieban la pereza. Me asustan los días esos, a los que le dan por llover. Me agrada cuando para salir a atender. Ni a los que chido, Marcos, esos estudios que parecen no tener fin. Y que a los años que gastan todavía sigan aquí. Me gusta recordar a los que ya me están. Y a solas en vez en cuando, jartan de llorar. Los ojos de Dinanta, papapombe, los dibujos y la gente que me habla con cara sin máscaras ni tapujos. Me gusta estar con mi mujer y ahora que no me oye tocarle las tetas me asusta al final de mes. Números rojos en mi libreta me asustan los madrugones. Me encanta echarme la siesta y tocarme los cojones propias en que tengo fiesta. Desde hace 21 meses son muchos, esta canción tiene más de 21 meses, pero estoy parado, tenía algún trabajo por ahí. A hacer paquets o macarrones y el programa de radio. Todos los martes de 8, 9 y media en el 101.0 del alergen de Radio Espresas Pau, www.radiospsc.com y en la opción radio el texto y usted determina ese rato. ¿Vale? A hacer paquets o macarrones y el programa de radio. Si en mi que alguien me gusta, cuando canto, cuando hablo me gusta el fungo del rock and roll. Le daba un cosquillo a Saramato y los solos de guitarra, pero ser más hermanos de Castro. ¿Sabe alguien quién son los hermanos de Castro? Y jugar con mis hijas, solo más grande que me ha dado la vida. Y jugar con mis hijas, solo más grande que me ha dado la vida. Y jugar con mis hijas, solo más grande que me ha dado la vida. Bueno, muchas gracias, buenas noches. ¡Varga vida! Y jugar con mis hijas, solo más grande que me ha dado la vida. Estamos a formar con mis hijas, solo más grande que me ha dado la vida. Un sexy donde se está haciendo la vida. Y jugar con mis hijas, solo más grande que me ha dado la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Contradicción. Gracias. 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 Gracias.